¿No vieron un perfume chiquitito así de Natura Azul que dice Homen Essence? Yo lo tenía por acá y no sé... Acá está. Hoy venimos a hablar de esta maravillosa fragancia de la línea Homen, que es Homen Essence de Natura, acá en el maravilloso mundo de Mati Perfuma. Le vamos a estar echando el ojo y la nariz a este perfume, ya que me parece muy interesante y una de mis favoritas de esta línea. Así que quédense que ya arranca la costumbre de meterme las cosas al bolsillo, ¿viste? Con el tema de los productos de Natura es casi de memoria. Hay un alto porcentaje de material reciclado y vas a ver que tiene braille por el costado y descripción del producto por todos lados. Acá dice Eau de Parfum Natura, tiene descripción del aroma y qué sé yo. Nada más, o sea, nada más. Esta es la presentación de 25 mililitros, bastante simpática y por dentro viene en disposición de color anaranjado sin ningún tipo de troquelado ni nada que sostenga el frasquito. Hablando del frasquito, este es el envase súper simpático en el que viene Homen Essence de Natura, la presentación de 25 mililitros, que yo quiero que le presten atención a esto. Miren, el atomizador viene así, por lo menos en la de 25 mililitros. En la de 100 viene imantado, viene más trabajado, pero esto es muy fácil de abrir y de retirar. Por eso les diría que presten muchísima atención acá cuando adquieran el producto. Fíjense de que esté correctamente cerrado con su celofán y demás. Y bueno, esto va enroscado y el atomizador sí. Se podría hacer algo mejor, pero bueno, ya está. No pagamos mucho tampoco, pero está bastante bien. Más que interesante la propuesta de Homen Essence de Natura, ya que después de atomizar vamos a tener durante varios minutos una sensación súper, súper cítrica, ya que lleva varios tipos de cítricos, acompañado con el picor del jengibre y después es básicamente una infinita sinfonía de especias y madera sobre un fondo ambarado súper, súper suavecito, que lo hace una fragancia espectacular, la de Homen Essence de Natura. A mí personalmente me parece un perfume súper interesante, ya que por momentos me parece un perfume fresco y por momentos me parece un perfume cálido. Tengo esta sensación yo de que los ingredientes se van turnando dentro de la fragancia, es decir, a veces están los cítricos con las especias, pero después llegan las maderas o se van las especias y quedan las maderas con el ámbar, pero el ámbar siempre es suavecito ahí de fondo. Y tengo esta sensación, es decir, que van turnándose para participar dentro de la fragancia. Si la tengo que relacionar con algún elemento a este tipo de fragancia, sería como una vela aromática, pero fresca, súper fresca. Y a mí me recuerda personalmente a un tipo de parafina, que es como una cera que viene para tratamiento de manos. A eso, digamos, me recuerda muchísimo eso, el aroma de este perfume, por eso me pareció muy interesante y me voló la nariz el desempeño que tiene aromáticamente Homen Essence de Natura. Si te sirve como dato perturbador, como dice el Luisillo El Pillo, esta fragancia lleva dentro de sus ingredientes el super, el super, archi, mega famoso, ISO de Super, que yo personalmente, hasta no olerlo apartado del resto de cualquier esencia, prefiero no decirte a qué huele y de qué se trata, porque aparte veo y escucho que todo el mundo dice cosas diferentes acerca del ISO de Super, entonces ahí nace mi duda acerca de ese ingrediente. Eso sí, esta fragancia no da más de versátil, no puede más de versátil. Es imposible quedar mal con este perfume en cualquier ámbito que se te ocurra, ya sea trabajo, ya sea ir a la escuela, a la facultad o donde sea. Incluso para una jornada elegante creo que te podés poner de punta en blanco y arriba de todo Homen Essence de Natura. 40 atomizaciones, que son más o menos las que me he hecho yo arriba del pelo. No le tengo miedo a nada yo. Hablemos del desempeño de Homen Essence de Natura. Mirá, después de atomizar tenemos una hora y media donde el perfume es atómico, después se retrae y se queda con nosotros durante unas 8 o 9 horitas, que es lo máximo que me ha llegado a durar a mí, es esto. Obviamente si cae en ropa te va a ayudar muchísimo y si sos de gatillo fácil así como yo, creo que también. No sé hasta dónde es cierto eso de que mientras más te echás, más te dura el perfume. Yo para mí no sé. Pero yo sí soy de echarme mucho perfume, sobre todo este tipo de fragancias. Así que me encantan, me gustan mucho Homen Essence de Natura. Es más, les voy a dar un beso. ¿Querés que les dé un beso a ti? No sé qué puede llegar a estar mal en Homen Essence. Tal vez en el envase sí, qué sé yo, esta es de 25 mililitros, pero creo que es como una muestra gratis para que la gente lo conozca. Obviamente gratis no es. Es un poquito caro para hacer de 25 mililitros. Pero bueno, qué sé yo, el atomizador, que no le han puesto nada de ganas. Pero es un perfume espectacular que vale muchísimo la pena. Los tres más populares creo, sacando el don, que no me llegó a convencer del todo. Pero Potence, Essence y Verum son magníficos los tres. Nos estaría faltando reseñar Verum, que lo adquirimos hace muy poquito, así que muy pronto tal vez vamos a estar haciendo la reseña. Y después un video comparativo entre las tres más populares de la línea Homen de Natura. Qué grande. Europa tiene a Dior, pero nosotros tenemos a Natura. Le damos entonces la calificación final al chiquitín. En aroma vamos a darle un 8.50 de 10. Es un aroma increíble, imposible quedar mal con este tipo de perfumes. A mí me encanta, me gusta mucho el desempeño aromático, muy interesante. Así que le vamos a dar un 8.50 de 10. En precio, en precio sí, le vamos a dar un 9 de 10. Pero a la de 100 mililitros a esta le vamos a dar un 6 de 10 porque me parece una fragancia cara para hacer de 25 mililitros. No hace falta ser un experto en matemáticas para darse cuenta. A ver, la de 25 mililitros sale la mitad que lo que está saliendo la de 100. Más o menos unos 4.000 pesos argentinos creo que está valiendo la de 100. Si la enganchás en promoción la podés llegar a enganchar en 3.000 pesos, tal vez un poquito más. Es más económica que la potencia. La verdad que eso no sé por qué. No sé, la verdad que no entiendo bien por qué. Pero sí, en precio le vamos a dar eso. En packaging un 8 de 10, la de 100 mililitros, que viene con la tapita imantada, que viene de 100 mililitros, que viene el frasco grande. A esta no, a esta le vamos a dar un 7 de 10. Cómprate la de 100 mililitros. Por favor, no hagas lo que yo hago. Y en performance, un 8 de 10. Está bárbaro. No le podemos pedir más a esta presentación de Homen Essence de Natura. Lintísimo perfume, reseñamos hoy. Qué lindo. Y hasta acá el video de hoy. Esta ha sido mi experiencia, por lo menos con todo el tiempo que he estado usando Homen Essence de Natura. La tengo hace creo que más de un año ya que la vengo usando. Y no se me ha terminado, a pesar de que yo me he hecho muchísimo perfume. Si tenés otro tipo de experiencia, otro tipo de opinión de Homen Essence, la verdad que me gustaría que me la dejes en los comentarios. Yo leo todos los comentarios. Recordá darle like al video y suscribirte al canal. Acá somos todos bienvenidos. Me gusta que compartan su opinión de las fragancias y todo. Conmigo, con Mati Perfume. Así que yo me voy y los voy a estar viendo en el próximo video. Te voy a echar este perfume, pero así como me lo he hecho yo. ¿Querés? Te muestro como me lo he hecho. Así. Nos estamos viendo. Chau, chau.